¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en Hudson, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Berazategui, en esta cancha de césped sintético, va a jugar Estudiantes de la Plata, con todas sus figuras, y aquí llegó Camioneros, nuestro Camioneros, para jugar este partido por el Fútbol Senior 11. Las mejores imágenes en este compacto. Bienvenidos. El árbitro del encuentro dice que aquí hay fútbol. La pelota que viene hacia atrás de Jadet para Díaz. El balón para Martínez, hace correr sobre la derecha para Franchi. Así va Camioneros, con el 1 Fernando Díaz, el 2 Marcelo Velázquez, el 3 Matías Medina, el número 4 Bernardo Cantero, el 5 Jorge Ferreira, el 6 Carlos Muzarella, el número 7 para Alfredo Arcañarás, el 8 Emilio Puebla, el 9 Jorge Nazar, el 10 Mauro Sánchez, el 11 Darío Jara. Así va el albirrojo, así va el pincha, Colombo en el arco, Cuatrochi con el número 2, Cuproviesa con el 3, Franchi con el 4, Martínez con el 5, con el 6 Díaz, con el 6 Hadet, con el 8 Amato, con el número 7 Gaimar, Leandro Benítez y la Brujita Verón. Ahí está Medina, el toque de Medina hacia la mitad del terreno para Pachu. Puebla que quiere interceptarla, Amato, el balón en la mitad del terreno, el árbitro del partido dice que hay tiro libre en perjuicio de Juan Cuproviesa y es para el pincha. El que va a ejecutar es Juan Sebastián Verón. Estamos en Hudson, en la provincia de Buenos Aires, aquí está jugando camioneros por el Senior 11 Superliga. Cantero, el toque de Cantero, Cuproviesa. El balón que está en la mitad de la cancha para Martínez. El pelotazo largo. La cancha de césped sintético. Ahí está Pachu, va a venir el centro, la pelota boleada por el segundo palo. El cabezazo, las manos del arquero Colombo, que descuelga una pelota complicadísima para su arco. Ahí va a venir el remate, tiró y el arquero desbarata un remate justamente de Hadet. Peligroso, el ataque de estudiantes. Es la segunda llegada clara del conjunto que dirige tácticamente Martín Raimundo. El rebote en el fondo de este equipo de estudiantes de La Plata que en la previa nos habían dado 10 jugadores y dijeron el 11 vamos a aguantar un poquito más. ¿Quién vendrá? Bueno, era la brujita Verón, ni más ni menos. Un lujo verlo correr. Ahí la tiene Mauro Amato, se va por la derecha. Trata de cruzar en profundidad para Gaimar. El toquecito, viene el taco, el remate, las manos del arquero que aprisiona bien el balón. Otra jugada a fondo de estudiantes que está empezando a inclinar la cancha. Ahí está Verón, el remate de Verón, tiró. Y el balón que se va por arriba del travesaño. Ahí saque de banda. Ahí está More, viene el centro, la entrada de Nazar, el cabezazo. Y la pelota que termina rebotando en el techo. Esta fue realmente peligrosa a favor de camioneros. Hay tiro libre para estudiantes. Ese es Benítez. El toque de Benítez. El remate de Benítez, tiró. Y es gol. Gol de estudiantes, el chino Benítez. Le pegó como venía la pelota. Se incrustó ante la mirada del arquero que nada pudo hacer ante el sorpresivo disparo del 10. Estudiantes de la plata. Verón. Franchi, Verón. Ahí la tiene Verón. Le queda al número 11 la pelota en profundidad del árbitro. ¿Qué hace seguir? Va a venir el centro. Viene el centro, el remate y es gol de estudiantes. El segundo gol de estudiantes. Una combinación que termina por intermedio de Sánchez. Y ahora estudiantes gana 2 a 0. Muy bien, estamos con Matías Medina. Un partido duro que se abrió al final. Matías, buenas noches. Buenas noches. Sí, estaba parejo. Pero bueno, ellos tienen jugadores con mucha precisión y un detalle sacan diferencia. Creo que fue parejo el partido. De al rato manejamos bien la pelota. Después agarraron ellos. Y bueno, quedó al frente del arco y no hay nada que hacer ahí. ¿Cómo viste el partido desde tu lugar? Que es un lateral con proyección, con marca, con quite. Y hoy había que estar atentos. Ellos en el medio tenían jugadores que lanzan muy bien. Y constantemente la pelota iba a la espalda de nosotros, los laterales. Pero bueno, creo que el primer tiempo, los primeros 15 o 20 minutos, manejamos la pelota. Y estuvimos bien parados. Después perdimos un poco la pelota y ellos también la manejan bien. Pero, digo, el amor propio que tiene Camioneros, metiendo, luchando, tuvo dos jugadas clarísimas como para abrirlo. Nosotros no nos damos por vencidos nunca. Fíjate que nos pusimos 2 a 0 abajo, seguimos yendo y tuvimos otra situación más. Incluso en 0 a 0 tuvimos una de travesaño. Pero bueno, a veces no entra y nos queda otra que seguir. Dale, Matías, felicitaciones. Dale, un abrazo y un saludo. Con otro viejo conocido, Bernardo Cantero, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bueno, contame, analizame el partido. No, partido trabado, duro. Bueno, hicimos mérito como para llorarnos los 3 puntitos, pero bueno. A él yo le das un metro y bueno, nos costó. Tuvimos dos fallas, dos errores y bueno. Que no fueron muy fallas, fueron rebotes que le dimos un metro y el chino, como sabés, nos metió el primero y bueno, después ya salimos desconcertados. 60 minutos prolijos de camioneros. Sí, sí, bastante prolijo, por eso te digo. Hicimos, creo que estuvimos bien prolijos en todas las líneas, pero bueno, no se nos dio. Así que ellos convirtieron y bueno, en los últimos minutos y bueno, no, se nos llevan los 3 puntos. Una pegada excelsa de Benítez que la tiene ahí cuando le puede pegar de cachetada la clava. Y el chino, ya sabés, el chino Benítez es un genio, así que ya te digo, le dimos un metro y bueno, nos costó. El metro que le dimos nos costó. Dale, Bernardo, a disfrutar esto que es lo más lindo del mundo, jugar al fútbol. Muchas gracias. La verdad que me siento bien porque vos me conocés más que nunca. Creo que soy uno de los viejos y bueno, gracias por brindarme otra vez y dejarme jugar acá, en mi casa, bienvenido a ser. Muchas gracias. Una de las figuras de camioneros, porque cada vez que se lo ha requerido, actúa con precisión, con seguridad. Fernando Díaz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que una lástima. Una lástima porque hicimos un gran partido, un gran desgaste. Ellos, la verdad que un equipo de hasta los que enfrentamos hasta ahora, me parece que más jerarquía tenía. Todos jugadores en plenitud, más allá que estén retirados. Pero creo que estuvimos de igual a igual y la más clara creo que la tuvimos nosotros. No era para perder, por lo menos llevarse algo de acá. Pero bueno, estos jugadores son así, le das cinco metros y te abren un partido. A nadie le gusta perder, pero estar en una cancha de fútbol, representando a nuestro club, con nuestra camiseta, ante estos monstruos, me parece que uno se tiene que pegar una ducha y decir, mirá contra quién jugué, ¿no? Sí, la verdad que después que termina el partido uno se pone a pensar en eso, mirá donde estoy jugando, representando a camioneros, jugando contra estos monstruos. Pero dentro de la cancha, yo, al menos yo y todos nosotros nos sentimos igual a igual a ellos y obviamente queremos ganar, pero bueno. Pero así, uno después de la ducha se pone a pensar y hay que disfrutarlo esto que es muy lindo. Fernando, un gran trabajo, mucha seguridad, con autoridad en cada salida, bien abajo, felicitaciones por el laburo. Bueno, muchas gracias y bueno, a seguir trabajando, que esto es largo.